¡Mairo contra el internato! ¡Vamos a hacer un asador con una lata! Lo que tenemos que hacer es conseguir una lata con el método regla Le hacemos como que un dibujito que aparta por mitad y ahora la vamos a cortar No sé qué tan imposible sea, me voy a poner guantes para que mi mamá no esté triste Oigan, escuché mi clip pasado y dije le hacemos un dibujito para partirlo por mitad Como que un dibujito, María, le hacemos una línea que la aparta por mitad y la cortamos Que no sé qué tan difícil vaya a ser justo esta parte Creo que hay que usar unas pinzas de corte Que se acuerdan que me compré una, pero bueno, obviamente ya las perdí Pero miren, sí se logra, se logra con tijeras Ahorita les voy a decir qué tan elevado es el riesgo de muerte con este proyecto ¡Muy elevado, amigos! Es muy elevado, ustedes no lo hagan A ver, voy a buscar esas pinzas, esperen Ok, pinzas de corte porque soy una experta fabricante de asadores de lata Es que ni siquiera entran las pinzas de corte, amigos Pinza de corte, dame tu fuerza, dame tu fuerza, es peor con la pinza de corte Ríndanse ahora, amigos, ríndanse ahora Debí rendirme hace una hora Ok, miren, definitivamente necesitan los guantes porque el riesgo de muerte sí es elevadísimo Así no quedó en el tutorial definitivamente Sí, es uno de esos proyectos que yo desde ahorita ya les puedo decir que no lo vale, amigos Y sí, o sea, sí se super van a cortar las venas, entonces mejor no lo hagan Se logró Talco, quedó igualito, igual que en el tutorial, así quedó Ok, decía el tutorial que si quedaban rebabas lo lijáramos No solo quedaron rebabas, o sea, esto es una rebaba completa Ay, amigos, pues bueno, vamos a lijarlo para no morir con las rebabas O sea, todo esto es súper mortal, súper mortal Oigan, amigos, hice el intento número 2 porque Pues porque seguro en algún punto lo voy a cagar Y aparte, siempre el primer intento queda más culero Pero bueno, aquí ya partidos a la mitad En el intento número 2, de verdad que reitero que el riesgo de fallecer es elevadísimo O sea, ya desde que te estás tomando la Coca-Cola, el jugo de la muerte Sabes que el riesgo de morir es elevado Pero bueno, ahora el voy aquí a limar Es que miren, miren el riesgo inminente de la muerte Pero bueno, limar para disminuir ese riesgo Ok, y ya que tengamos aquí nuestra lata peligrosa Vamos a tomar la parte de abajo Y vamos a hacer unos puntitos Esperen, tal vez debería narrar mi video sin esta puta cosa Ok, le voy a hacer unos puntitos Y con unas tijeras le vamos a hacer unos hoyos A ver, creo que hay que ubicarlos mejor Sí, porque aquí vamos a poner el soporte de nuestro asador, ¿sale? Ok, una vez más el riesgo es elevado Así que me voy a poner mis guantes Esta vez de carnaza Y le voy a hacer aquí unos hoyos Ok, recuerden que en los tutoriales de internet es importante no mamarse Y creo que yo me mamé con el tamaño de mis tornillos Pero bueno, bueno Le vamos a poner aquí un tornillo Es que no sé por qué dice que tuerca abajo y tuerca arriba Pero miren, yo voy a obedecer O bueno, no, no voy a obedecer Porque da lo mismo, ¿no? Da lo mismo si solo le pongo la tuerca abajo No lo sé, amigos Ahorita vemos Ahorita vemos si debemos obedecer o no Ok, tornillo Sí, sí, le voy a poner la tuerca Sí, le voy a poner la tuerca Ok, tuerca Tornillo Y aquí abajo otra tuerca Así con cuatro tornillos Ok, mi tuerca no le embona No, super, sí le embona Muy bien Este ya tiene patita Ya es prácticamente un ser vivo Hola Soy asadoris El asador tierno que ama El amé Bueno Ahora vamos a hacerle una parrilla Pero no sé Bueno, lo que sí es que ustedes compren tornillos chiquitos Porque yo me super mameo O sea, son del tamaño de toda la lata Ah, yo hice una pequeña traición del internet O sea, no es traición del internet Solo no lo grabé Porque pensé que la iba a cagar Pero no la cagué Entonces no lo quiero repetir Porque no lo cagué Pero bueno, con este Con un cuchillito Le hice un hoyito aquí Y un hoyito aquí Y un hoyito aquí Con este método Y un hoyito aquí Porque vamos a hacer unos aritos con alambre Para que esto se pueda abrir y cerrar Ok, así Ok Ya que tiene los hoyitos Pues muy fácil, amigos Solo todo es nuestro alambre Supongo que cortamos un cacho Con mis herramientas especiales Fíjense que la última vez que usé alambre Ustedes me dijeron Cómo se usaban mis pinzas Y me dijeron que me estaba haciendo todo mal Ah, me dijeron que usara las de corte Pero creo que me dijeron Que era con la parte de aquí Algo así rarísimo Pero vamos a ver Espero no estarme humillando Frente a las cámaras Una vez más Pues miren No se corta ni vergas Entonces creo que sí Me estoy humillando Ante las cámaras Una vez más Es que miren Si lo hago con esto No hay manera, amigos Entonces lo voy a Entonces lo voy a hacer Como lo hago siempre Que es doblándolo Y doblándolo Y doblándolo Hasta que me queme un poco Pero miren Que bien se corta Y ya, amigos Bien fácil Aquí le hacemos un arito Para que esto se cierre Si son muy mamadores Pueden usar bisagras Pero Están viendo Que a duras penas Una puede Con un alambre Y todavía quieren Que le ponga bisagra Entra Creo que está muy grueso Mi alambre, amigos No, ya la voy a empezar A cagar No, no, no No la quiero empezar A cagar Espérenme Ok, le hice Ollito un poquito Más grande Porque de verdad Le tengo mucho miedo Al fracaso En este proyecto Ok Ok Y ahora Con mis pinzas Lo voy a doblar De manera exitosa Solo estoy doblando Solo estoy arruinando la lata Es que no, amigos No me puedo dar el lujo De arruinar la lata Ok, lo que se me ocurrió Fue usar la técnica No mamarme Y usar alambre Mucho menos grueso Parece que no mamarse, amigos Es la solución A casi todos los problemas En los proyectos de internet Sí, miren Vean que fácil Y boom Ya nada más lo corto Lo corto como la profesional Que soy con mis pinzas de corte Oigan Las pinzas de corte No cortan Perdónenme O díganme Háganme un tutorial O algo Lo peor es que yo misma Hice un tutorial De estas pinzas Pero creo que Lo hice todo mal Sí, se logró, amigos Se logró Y ahora hay que hacer Uno del otro lado Ok Lo que voy a hacer ahora Es primero cortar El cacho de alambre Con mi herramienta especial De profesional Que soy Boom, amigos ¿Vieron cómo manejé La pinza de corte Con una profesional Que no llora? Qué bueno que no soy hombre, amigos Porque soy muy mala Para atinarte Bueno Boom, amigos Ya se siente el win Ok Ya tenemos un asador Que sea Estoy tan orgullosa De nosotros Ok Y ahora vamos a hacer La parrilla Para hacer la parrilla Necesitamos alambre Creo que ahora sí Voy a usar el grueso Y vamos a hacer Como un zigzag ¿Sale? Como que así le doblo Y boom Su zigzag Sí, ¿no? Tiene que ser así De este tamaño Sí Sí Cada vez un poquito Más grande Está quedando Súper Está quedando Pero creo que ya no va a cerrar Sí va a cerrar Sí va a cerrar Todo está saliendo De acuerdo al plan Somos los campeones, amigos Súper campeones Del internet Somos súper campeones Ya tenemos una parrilla Legendaria Boom, amigos Este es un asador Y no Sí, súper Claro que es un asador Y ahora vamos a probarlo Ok, estoy aquí con mi nana Hola Quien me va a ayudar A probar mi asador ¿Crees que triunfemos? Puede ser un win Entonces aquí tenemos Le compré a mi nana Salchichillas Para mis cebollas Si no nos sale Hoy no comemos A ver, adelante nana Primero papel ¿No? Ya se desafó esto Pero son detalles Amigos Ok, la técnica Que vamos a usar Va a ser Bolitas de papel Aquí le ponemos alcohol Recuerden que si son muy pequeños O muy idiotas O ambos No lo hagan De hecho De preferencia No lo hagan Solo cómprense Métanse su salchicha En el microondas Casi ya Y luego le ponemos Uno de estos carboncitos Y luego el otro Ok, también vamos a usar la técnica secadora Mira, ese es el color Ok, ahora hay que ponerle esto No sé cómo No sé cómo ¡Ya! ¡Cuidado! Ok, ahora encima la salchicha Creo que fue muy ambicioso Querer hacer Este, nopales y cebolla ¿No? ¿Nos conformamos con la salchicha? Eh, vamos a intentar de todo Ok Ah, no, mira Así queda bien Super cabe ¡Ay cabrón! ¿Te quemaste? Vean los tres No, otra vez ¡Ah! Ahora sí Hay que cerrarlo Hay mucho peligro de muerte en este proyecto Amigos Y no cierra Oigan, ya se pegó la salchicha a la tapa Es que se encaja, ¿no? ¿Se encaja? ¿O se pegó? Se pegó Ustedes definitivamente usen pinzas Amigos, la verdad es que ya se nos apagó el fuego Ya se cayó la salchicha Ya se cayó la salchicha Ya esto fue lo único que logramos en 15 minutos ¿Dónde está? Simplemente metan su salchicha al microondas O sea, miren Si de que funcione, sí funciona De que es muy tardado y de que no lo vale Es muy tardado y no lo vale Igual vamos a intentar Les vamos a enseñar la salchicha asada y ya Pero sí, ya definitivamente olviden Los nopales y la cebolla Oigan amigos Se está empezando a quemar la pintura de la lata Y huele muy tóxico Ya lo vamos a apagar Va a ser un fail amigos No lo hagan, no lo vale Metan su salchicha al microondas Féan Porque se está volviendo tornasol Mira, al menos sí se está asando A ver si siente No, sí se está asando Pero la tapa ya valió Sí, esto está muy tóxico amigos No lo hagan Ok, sin tapa la verdad es que sí Estamos súper triunfando amigos Pues miren, el asador sí funciona Sí se asó nuestra salchichita y todo Pero la verdad es que es mucho pedo amigos Métela al microondas y ya ¡Internet win! Pero Internet win que no lo vale Eso fue un súper súper win Y ahora nos vamos a volver millonarios con asadores hechos con latas Y si lo hacen, mándenme su foto a mi Twitter que es Arroba Mayre Wink Y gracias a mis bebés preciosos que esta semana compartieron mis videos que esta semana fueron Damari Chachagua Para sobrevivir te necesito más que al agua Y Sarospina Tu amor me cura más que la aspirina Eso no rimo de todo Pero más o menos Y aquí nos conformamos con el más o menos Y Lucerna Luz No, pues según mi hermana En lo que te equivocaste Fue en los envolventeos Que eso hizo que se bajara la masa Algo así dijo ella Sabe Cuando solo sabes hacer panqueques Me han dicho todo Me han dicho que fue el horno Me han dicho que no fue el horno Porque otros lo sirven con horno de gas Me han dicho que fue que usé un colorante Que ya estaba caduco Me han dicho tantas cosas Bebes que la verdad es que no lo sé Solo se le atribuyó a las fuerzas del fail Pero no a nuestro amor Porque el nuestro es súper genial Y yo a todos ustedes los amo Un buen Ah